Jion Origins es una serie del 2020 que forma parte de la famosa franquicia sobre este espíritu rencoroso que afecta a las personas que entran en contacto con él. A diferencia de Sadako, el espíritu que aparecía cada vez que alguien veía su vídeo, Toshio y Kayako no habían tenido su serie televisiva. Este es el primer intento y llega de la mano de Netflix. Lo primero es comentarles que a pesar de su nombre, Orígenes, la historia no es una precuela de las películas. De hecho en esta temporada no veremos ni a Toshio ni a Kayako. La serie consta de tan solo 6 episodios de 30 minutos y la premisa ya es conocida. Hay una casa que es testigo de hechos violentos y afecta a cada persona que entra en contacto con ella. Cada episodio cuenta diferentes hechos que han sucedido en la casa. Al igual que las películas, esta serie irá saltando por múltiples periodos de tiempo y múltiples historias, y tanto los periodos del tiempo como los personajes interactúan a menudo de manera no lineal. Esto quiere decir que si al final de los 6 episodios se encuentran confundidos, probablemente no estén solos. Al igual que la película que salió este mismo año, la serie intenta ocuparse un poco más del drama de sus protagonistas que del terror. Aquellos que esperen muchos sustos posiblemente se sientan un poco decepcionados con esta serie. El primer episodio comienza en 1988, presentándonos a un investigador paranormal obsesionado con los hechos que suceden en la casa. En ese mismo año conocemos a Kiyomi, una joven que es abusada sexualmente por un amigo de sus compañeras de escuela. El abuso sucede en la casa que ocupa el espíritu rencoroso, así que termina siendo poseída por este, algo que le afectará a lo largo de su vida. En 1997, una pareja habita la casa y el investigador paranormal intentará intervenir para que la casa no se apodere de ellos. Si bien les estoy contando rápidamente los elementos que son los que avanzan la trama, suceden muchas cosas durante esta serie, hasta los últimos episodios que nos enteraremos que la maldición viene desde 1952. Yuan Origins pide paciencia al espectador. Si bien el primer episodio genera cierta intriga, luego la serie se mueve demasiado por el drama hasta retomar la historia de la casa en su cuarto episodio. La serie tiene algunos aspectos visuales destacables y en algunos momentos sabe generar una atmósfera aterradora, y si son personas que se asustan fácilmente, puede llegar a inquietarlos un poco. Hay elementos muy violentos en la serie. Netflix no ha tenido temor en mostrar situaciones que pueden incomodar a varios espectadores, sobre todo porque son situaciones más reales que los monstruos que habitan la casa. Las actuaciones son correctas, pero la que más destacaría es la del investigador paranormal. Debo admitir que hubo momentos en los cuales perdí un poco de interés, creo que no fue una buena idea presentarnos a este investigador que parecería ser el que nos guiaría para descubrir más sobre esta maldición y luego desviar la atención de él sobre otros personajes hasta el cuarto episodio. Al finalizar la serie hay varias preguntas que se dejan sin responder y no sé si a los creadores les interesará responderlas en una siguiente temporada. Mientras estén advertidos que no van a ver una precuela de las películas y no van a escuchar este sonido, o no esperen una serie de terror sino más bien un drama sobrenatural, creo que podrán disfrutar de esta serie. G1 Origins está clasificada para mayores de 18 años, contiene escenas de sexo, desnudos, lenguaje adulto y algunas escenas de violencia infantil, pero no son mostradas directamente a cámara. Mi puntaje es un 2,5 de 5. Si bien puede que sea injusto con esta serie, mi puntaje tiene que ver más con mis expectativas que con lo que la serie me brindó. No me agradó demasiado el ritmo de la historia y los saltos temporales solo me generaron más confusión que información. Los últimos episodios la serie retome el ritmo, pero genera varias preguntas y situaciones que no responde. Pero de nuevo, si la ven sabiendo que van a ver un drama sobrenatural sin la presencia de los personajes clásicos de esta franquicia, Zhuvan puede ser una muy buena propuesta. ¿Ya la vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les interesaría verla? Dejen su comentario para saber qué opinan y de paso ayudamos a que más personas sepan si verla o evitarla. Ya saben que pueden suscribirse para que sigamos en contacto. Si ya están suscriptos, muchísimas gracias y voy a estar encantado de encontrarlos en un próximo video.